Terror y nada más Presenta Juliette, de Antonio Reverte Una ficción sonora original Todo ocurrió en una fría noche de invierno Hace ya veinte años La oscuridad dominaba cada rincón del antiguo caserón Que en aquellos tiempos era mi hogar Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrirme a mí Un escéptico en todo lo que se refiere a lo paranormal o a lo extraordinario Escéptico hasta aquella noche fatal En la que conocí de primera mano El horror más intenso y espeluznante que se pueda imaginar Mi esposa había fallecido recientemente A causa de una larga y dolorosa enfermedad Y aquello me tenía amargado y deprimido Muchas fueron las noches que pasé Bajo el techo de aquella mansión Derramando lágrimas por mi amada Juliette Preguntándome por qué tuvo que llevársela a ella ese dios Que hace y deshace Sin explicarnos o darnos una razón de sus actos Tan solo unos meses antes Éramos felices y dichosos Pero repentinamente enfermó Y se apagó poco a poco Hasta abandonarme a mi suerte en aquel mausoleo enorme Que era nuestro hogar por su expreso deseo Los médicos la desahuciaron al no saber a qué demonios se enfrentaban Ni cómo frenar aquella atroce enfermedad Que devoraba mi Juliette velozmente Día tras día Era realmente aterrador Contemplar su rostro desfigurado Sus manos y sus pies cubiertos de llagas sangrantes Su pelo enmarañado y cada vez más escaso Fue una experiencia escalofriante Y sin embargo Contemplar su decadencia no fue lo peor Sus gritos de agonía y de dolor Se me clavaban en el alma Y profundizaban en mi interior Ante mi impotencia para ayudarla Un buen día fui a llevarle el desayuno a su habitación A la que sólo yo tenía acceso Cuando la encontré con aquel horrible arrictus en su cara Que me anunciaba a las claras su muerte La enterramos rápidamente Por temor a una posible infección Pocos días después Despedí a todos los sirvientes de aquel caserón Quedándome solo entre sus muros La casa de sus sueños Me decía mi pobre Juliet En aquellos precisos momentos Era mi tumba en vida Aquella noche Divagaba entre estos pensamientos Al calor de la vieja chimenea Cuando me pareció oír una voz lejana que me llamaba Pensé que serían imaginaciones mías Pero la duda se disipó al instante Cuando segundos después La voz se hizo más perceptible y clara Aún no podía identificarla Pero era de una mujer De eso estaba completamente seguro Me levanté del sillón en el que descansaba Cayendo al suelo el viejo libro que tenía sobre mis piernas El golpe me sobresaltó por lo inesperado Pero pronto volví a calmarme Aquella voz femenina Lejana y hueca Insistía en pronunciar con dulzura mi nombre Por algún motivo No podía resistirme a su llamada Comencé a andar hacia la puerta de la habitación En la que me encontraba Casi mecánicamente Una vez frente a ella Giré el pomo y la abrí Una brisa fresca golpeó mi rostro en aquel momento Y ciertamente el sentimiento al recibirla fue agradable Me pregunté de dónde procedería La respuesta vino rápida a mi mente Había dejado abierta alguna ventana por descuido Me disponía a buscarla para cerrarla Cuando aquella voz volvió a emerger de la nada Como hipnotizado por aquellos desconocidos labios Que arrepentían mi nombre sin cesar Olvidé mi tarea anterior Y me dispuse a cruzar el pasillo Que desembocaba en las escalinatas Que descendían al piso inferior de la casa Mi amada Juliet Se empeñó en cubrir las múltiples ventanas Repartidas por el pasillo Con unas tupidas y pesadas cortinas Que ahora revoloteaban lenta y espectralmente a mi paso Como si su peso, como por arte de magia Hubiera dejado de tener sentido En aquella ensoñación en la que me encontraba Ya al pie de las escaleras Me sobrecogí un instante al contemplar a los sobrios cuadros de mis antepasados Pintados con esos colores tan apagados y tristes Siempre había tenido una sensación extraña Al pasar frente a ellos Era como si te observaran con aquellos ojos serios e insensibles Y en aquel preciso momento, para mi desgracia Aquella mirada era real Juraría que aquellos ojos brillaron Y se movieron ligeramente como si estuvieran vivos Cerré mis ojos aturdidos por la impresión Y al abrirlos Los cuadros ya no estaban allí Me sentí aliviado al perder de vista aquellas horrendas imágenes Pero no pude evitar preguntarme dónde habían ido a parar Escuché de nuevo mi nombre en aquellos dulces labios Que ahora pude identificar para mi gozo La voz era clara y nítida para mis oídos Y supe que su propietaria No era otra que mi amada Juliet Me giré gritando su nombre al vacío Al que conducían ahora las escaleras Frente a las que me encontraba ¡Juliet! 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 Nadie contestó Una espesa neblina comenzó a emerger De aquel vacío negro y frío Sin saber qué hacer Permanecí quieto un buen rato Pasados unos minutos El hall de mi hogar Tan conocido para mí Reapareció al final de las escaleras Decidí bajar Y así lo hice de inmediato Una vez abajo Me detuve Y pensé en lo estúpido que era el creer que mi amada Juliet Podía estar viva Estaba muerta y enterrada por mucho que eso me doliera Sin embargo La voz volvió a escucharse muy cerca de mi posición Juraría de hecho que aparecía a mis espaldas Para luego finalizar su cándido a resonar justo frente a mí Este hecho me intranquilizó sobremanera Ya que frente a mí No había nada que pudiera ver Y en cambio Notaba que realmente había algo O alguien a mi lado La duda se convirtió en certeza Y el escalofrío en una sobrecogedora realidad Cuando a los pocos segundos Unos labios fríos e invisibles Se posaron sobre los míos En un beso sobrenatural Pero tan real La inconfundible y dulce risa de mi amada Resonó a mi alrededor Y se fue gradualmente alejando de mi posición Ahora no tenía la menor duda De que de alguna forma que no comprendí en aquel momento Mi amada había regresado a mí En aquella fría noche de invierno Mientras reflexionaba sobre ello Escuché que me llamaba de nuevo La voz parecía provenir ahora De la puerta que daba acceso al panteón familiar Se me erizaron todos los pelos del cuerpo Al pensar que allí abajo Reposaban los restos de mi amor Desde hacía tan solo unos días Esto me hizo despertar momentáneamente De mi ensoñación Y tomar conciencia de que Juliette estaba muerta Y de que fuera quien fuera La propietaria de aquella voz Que ahora volvía a pronunciar mi nombre No podía ser ella Traté de resistirme a dar un solo paso más De despertar de aquella pesadilla cruel Todo resultó inútil Una pregunta rondaba sin cesar en mi cabeza ¿Y si la enterramos viva? Deseché esa idea rápidamente El demacrado y espantoso estado En el que quedó mi pobre Juliette Y el dictamen del médico No dejaban lugar a la duda Pero... Si Juliette estaba muerta ¿A quién pertenecía aquella voz Idéntica a la de Juliette en todos los detalles? Mientras cabilaba sobre ello en mitad de una neblina Cada vez más espesa a mi alrededor Noté como una mano fría tomaba la mía Y me hacía avanzar sin poder evitarlo Hacia la entrada de las catacumbas Durante todo el trayecto Hasta la tumba de mi amada Juliette Ella... O lo que diablos fuera lo que me acompañaba No paró de susurrarme palabras de amor Promesas de pasión sin límite Además de la vida eterna junto a ella En los breves intervalos de tiempo En los que aquella fuerza sobrenatural No me dominaba por completo Me estremecía de puro horror Al verme rodeado por los fríos y húmedos muros De piedra del panteón Las viejas verjas de hierro Y las enormes telas de araña Acompañado por un ser invisible Ante el que mi voluntad había cedido por completo Hacía ya mucho tiempo Lo que quería de mí Lo supe no mucho después Habíamos llegado ya junto a su tumba Las lágrimas acudieron presurosas a mis ojos Al leer la esquela en su lápida Al tiempo que noté que aquella mano invisible Ya no agarraba a la mía Me encontré solo en mitad del mausoleo Con la única iluminación de algunas antorchas a mi alrededor Mis sollozos retumbaban en aquella sala Provocando extrañas reverberaciones Poco a poco me fui calmando Reflexioné sobre todo lo que había ocurrido hasta aquel momento Llegando a la certeza de que estaba en mitad de una insólita pesadilla Provocada sin duda alguna Por el fuerte impacto que la muerte de Juliet Había originado en mi alma Deseé con todas mis fuerzas despertar de aquella maldita ensoñación Que nada bueno me aportaba A mi amada Juliet Jamás olvidaré lo dichoso que me hiciste Quien siempre te amará Y nunca te olvidará Bramston Clayton Esas eran las palabras que yo mismo mandé grabar en la lápida de mi esposa Y fue al terminar de leerlas Cuando el horror definitivo cayó sobre mí Empezaba a girarme para marcharme de allí Cuando noté que de la fría piedra Entre las palabras grabadas Comenzaba a emerger una sustancia espectral Que conforme emanaba Tomaba forma frente a mis asustados ojos El cabello Las manos Los dedos Los pechos Una criatura fantasmagórica se estaba materializando allí mismo Era Juliet Idéntica en todos los detalles a la que yacía bajo la loza de su tumba Y sin embargo Viva ahora ante mi mirada aterrorizada Ya no era un ser espectral lo que tenía delante Sino una persona de carne y hueso Me sentía confundido Deseaba con fervor que Juliet estuviera viva Pero sabía que algo iba mal Aquello no era lógico ni natural Además Mi amada estaba demacrada hasta lo impensable cuando la enterramos Y la entidad que tenía delante Era la Juliet de la que me enamoré locamente De una belleza perfecta Y una juventud envidiable No daba crédito a lo que estaba sucediendo No me podía estar pasando a mí Entonces ella empezó a caminar hacia mí Y conforme lo hacía Todo a mi alrededor se difuminaba Éramos ella y yo Yo y ella Los sentimientos luchaban sin tregua en mi interior Por un lado quería alejarme de aquel ser que sabía con certeza Era imposible que fuera mi amada Pero por otro lado anhelaba besar sus labios de nuevo Acariciar su cuerpo Y entregarme a ella sin reglas ni condiciones Pero pronto el deseo de amor se tornó en asco y a repulsión Ella seguía acercándose a mí Y ahora mientras lo hacía Noté como de su cuerpo comenzaban a desprenderse trozos de carne Dando paso a un espantoso espectáculo Que me hizo temblar de puro miedo Caían sus orejas Sus labios Sus ojos Y seguía avanzando Yo paralizado por el horror Contemplaba todo aquello aterrorizado Lo que tenía delante de mí Ya nada tenía que ver con mi amada Era una criatura ocena de mirada endiablada Cuyas intenciones estaban ahora claras Mi destrucción Aquel ente diabólico se situó frente a mí Cara a cara Su rostro y su cuerpo parecían deshacerse Como un helado al sol en pleno verano En un ciclo infinito Solo que este helado era de carne y sangre La entidad comenzó a abrir su desfigurada boca Mostrándome sus afilados colmillos en señal de ataque Supe que mi final estaba próximo y cerré los ojos El silencio se hizo a mi alrededor por unos segundos Entonces la oí por última vez Lo siento amor mío Es la única manera de poder descansar en paz Él me encontró a mí Y tú ahora deberás encontrar a alguien que te reemplace Te amo Abrí los ojos y comprender nada Y la contemplé por última vez en la plenitud de su belleza Me sonrió Y tras retirar delicadamente los cabellos de mi cuello Clavó sus afilados colmillos en él Entonces no comprendí todo Vi la llegada de un extraño y brillante meteorito a la Tierra Hacía millones y millones de años De su interior vi escapar un pequeño microorganismo extraterrestre Una bestia en miniatura Al parecer necesitaba un huésped para sobrevivir Y de ese modo buscó uno Los primeros en sufrir su maldición fueron pequeños organismos vivos Previos a la existencia de los dinosaurios y del ser humano como tal Contemplé las horribles mutaciones que provocaban sus huéspedes Deformaciones Desintegración Aniquilación Y finalmente la muerte Así durante millones de años Pasó de animal en animal Hasta llegar al primer ser humano En el caso de nuestra raza La tortura que este ser nos provocaba Era infinitamente peor A las grotescas mutaciones Y a la lenta muerte que nos proporcionaba Se unían un dolor insoportable durante meses Y sin embargo esto no era lo peor El ser humano tiene alma A diferencia de las otras criaturas terrestres Y a ella se agarraba este microorganismo Evolucionado con el paso de los años Provocando que el suplicio al que nos sometía en vida No acabara con nuestra muerte De este modo Una vez muertos Los humanos permanecemos vivos en forma espiritual Vagando en el lugar en el que hubiéramos muerto por toda la eternidad El único modo de librarse de esa retorcida monstruosidad Consistía en transmitírsela a otro ser humano Tal como mi amada Juliet Hizo en aquella fría noche de invierno conmigo El modo de transmisión quedaba claro ahora para mí El alma infectada contaría con dos colmillos a través de los cuales Inyectara la infesta enfermedad al nuevo huésped Cuando mi mente regresó al panteón Ella aún estaba desintegrándose del aire Mientras una lágrima corría por sus sobrenaturales mejillas Conocedora de la terrible maldición a la que me condenaba A los pocos segundos Había desaparecido por completo Fue la última vez Que contemplé a mi Juliet Que contemplé a mi Juliet Miré a mi alrededor A un sobrecogido por aquella experiencia Que me provocaba sentimientos encontrados El pánico y la tristeza Ambos lucharon en mi interior durante terribles minutos Venciendo el pánico al contemplarme tirado en el suelo Junto a la tumba de mi amada Mientras tomaba conciencia de mi nueva vida etérea Condenado a vagar eternamente Entre los límites que establecía mi propia casa Sentenciado por mi propia Juliet Sé que ella no tuvo elección al hacer lo que hizo De esto hace ya 20 largos años ¡Qué ironía! El amor que disfruté con ella en vida Finalmente fue mi castigo perpetuo Atrapado entre estos muros A consecuencia de los efectos malévolos De ese engendro extraterrestre Sobre mi espíritu Semanas después de mi fallecimiento Unos lugareños que pasaban cerca de la casa Ante el estado decadente que mostraban su fachada y sus jardines Avisaron a la policía Esta se presentó en mi hogar Y al no responder nadie a sus llamadas a la puerta La echaron abajo Tras una minuciosa búsqueda Encontraron mi cadáver en avanzado estado de descomposición Junto a la tumba de Juliet Y entendieron que fruto de la pena Por la pérdida de mi esposa Me había suicidado Decidieron enterrarme junto a ella En aquel panteón Y cerrar la mansión para siempre El tiempo pasa Y cada vez es más improbable Que algún curioso o algún incauto Se adentre entre estas viejas paredes de piedra He perdido toda esperanza De que mi alma pueda descansar en paz Junto a la de mi querida Juliet Algún día Y aunque alguien viniese hasta aquí Y tuviera la oportunidad de infestarlo Y con ello liberarme ¿Qué derecho tengo a hacerlo? Mientras esa criatura mantenga mi alma cautiva Nadie más sufrirá Seré capaz de soportar la tentación Cuando llegue el momento Prometo intentarlo con todas mis fuerzas Pero Escucho algo Parece que alguien está forzando la puerta Son voces humanas No hay duda Mi momento ha llegado por fin Dios Perdóname por lo que voy a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.